Todos los gobiernos municipales trabajen en hacer un programa de mantenimiento de las unidades educativas. Una vez que terminan las clases, es recomendable hacer un mantenimiento de las unidades educativas o cada cierto tiempo tiene que programar el gobierno municipal hacer el mantenimiento. Y mantenimiento sabemos que es cambiar los vídeos que están rotos, hacer nueva pintura, poner nuevas cortinas, hacer el mantenimiento de los baños. Es un trabajo que tiene que hacer el gobierno municipal. En muchos casos también hay que valorar y reconocer que hay padres de familia que hacen actividades que permiten equipamiento de la unidad educativa. Pero es competencia del gobierno municipal.